Chicos, si este vídeo en menos de una hora tiene mucho apoyo, estaremos en directo, ¿vale? A las 7, para ver si sale hoy, como ayer en la foto que os enseñé, sale el evento de FIFA de año chino, ¿vale? Ya sabéis que ayer sacaron una filtración de que podría salir hoy Si este vídeo en muy poco tiempo, todo el mundo se suscribe y llegamos a una cantidad de X de me gusta brutales Traeré y haré directo, perdón, no traeré, haremos directo Así que nada, si estáis ya enlazado la cuenta de vuestra cuenta de Afor con la de Twitch Podéis ganar sorteos, ¿qué sorteos? Ya lo dije en el vídeo de ayer y ya seguramente os he entrado por muchos youtubers O por el mismo mío Ya sabéis que si seguís la regional de... de esto, de... de Barcelona, ¿vale? Por lo que están saliendo las nuevas SBC, que os lo voy a enseñar, me voy a entrar últimamente porque ni siquiera estoy metido Ahora mismo se está haciendo un directo, ¿vale? Que si ponéis el hashtag FIFA e World Cup Madre mía que inglés tengo, nombre de pronunciación Pues podréis ver el hashtag donde todo el mundo pone su tweet y ya está Una cosa que he hecho es que ha sido un poco sobre todo esto de los regalos y tal Que estaréis viendo ahora mismo la foto que han regalado sobre de 25.000, o sea, sobre el único Pero hoy, por lo visto, van a regalar Vieira y Thierry Henry ¿A cuánta gente? No lo sé Pero solamente a todos aquellos que habían lanzado la cuenta de FIFA con alguna de Twitch Si no sabéis cómo, abajo en la descripción o en un vídeo de hace poco Tendréis el enlace abajo en la descripción del vídeo que os lo explico Entonces, como estáis viendo los sobre 25 que han regalado De... de por seguir las regionales No sé si solamente viéndolo os lo van a regalar, ¿vale? Eso es lo que yo tengo en la duda Yo pienso que sí, que ya viéndolo No sé si... si está más tiempo, pues tiene más oportunidad No lo sé Pero... si estás aburrido en tu casa O si estás jugando a la Play, ponlo en el ordenador Si tienes bastante gusto y ponlo en el ordenador Pon ahí tu cuenta de Twitch Las lazas Y ves a transmitir ideas por Como he ido diciendo No sé hasta cuándo regalarán cosas Yo pienso que durante todos los fines de semana No sé cuánto Vieira regalarán No sé cuánto Henry Pero si os han regalado algo gracias a mi vídeo Si os habéis hecho eso y os han regalado algo gracias a mi vídeo Quiero que en los comentarios me pongáis Eh... pues a mi me han regalado un sobre de no sé cuánto O me han regalado este jugador intransferible Y si tenéis también Twitter Me pasáis la foto por Twitter o lo haría Así que nada Eh... seguir vuestra... Pues la transmisión de Apor por Twitch Y os podrán regalar cositas Mientras tanto Vamos a esperar a ver si salen Yo no chino ahora a las 7 Eh... espero que sí Porque si no Pues yo supongo que saldrá Cuando sigue... Cuando sea como me deciden ustedes Que será el 16 de febrero Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal No olvidaros de estar en el directo de las 7 Y nos vemos chicos en el siguiente vídeo Adiós Adiós